Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más a este programa de servicio público que todos los días se empeña en intentar echar una mano en el duro trabajo de encontrar trabajo. Sí. O cómo se regula la jornada y el horario en un contrato de formación. Bueno, pues de todo esto y de mucho más, como el último balance oficial de los ERE, hablamos en el programa de hoy. Sin olvidar, claro. El número de trabajadores que se vieron afectados por algún tipo de ERE fue de 54.016. En principio es una buena noticia, pero nos vamos a quedar con esta radiografía de los ERE porque revela otros datos que son muy interesantes. Lo peor de estos datos, pues está muy claro, que hasta 10.016 empleados se quedaron en la calle por un despido colectivo. Entre las causas... ...entre trabajo en los próximos minutos y gracias a ofertas como estas. Suelta a todos. ...por semana, por no hablar de los que lo hacen de forma esporádica y de los que compiten, que son muchísimos. Y aunque dicen que es un deporte para todos los bolsillos, la verdad es que mueve dinero. Pero, de hecho, hoy vamos a ver cómo les va a las empresas que han apostado por esta fiebre. En la búsqueda de empleo la formación siempre suma y la que ofrecemos aquí, además de sumar, es gratuita. Hoy les proponemos dos cursos. Uno para formarse como monitores de actividades extraescolares y otro para dominar un programa imprescindible de muchos empleos, el Excel. Vamos con los detalles. Ahí está todo. Las becas, los cursos, las oposiciones y, por supuesto, las ofertas de empleo que ya hemos visto y las que vienen ahora. Siguiendo el menú habitual de los programas de los miércoles, nos toca dar paso ahora a las consultas sobre nuestros derechos y deberes como trabajadores. Un tema que domina a la perfección, claro está, los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal. Hoy está con nosotros María Ángeles Fernández. María Ángeles, buenos días. Buenos días. De Tomás. Tomás, buenos días. Bueno, ir esperando indefinidamente y estar ahí en una especie de limbo laboral, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué cabe hacer en el momento en el que un trabajador, bueno, que una empresa no cumple con el llamamiento oficial? Bueno, vamos a ver. Para, digamos, puedes tener, bueno, cuando digo conciencia quiero decir, puedes tener conocimiento de que estás en una situación realmente difícil porque no te han llamado. Y ahí es la situación. Porque si no te llaman, pues tú eres el que tienes la carga de la prueba en el fijo descontrolado. Bueno, tienes como los 20 días de demanda por despido. Es que es por eso, Tomás. Desde que tú tienes conocimiento de que están llamando, tú tienes... ¿De acuerdo? Venga, vamos a otra consulta. La que nos ha enviado Georgiera. Nos pregunta lo siguiente. Firmó un contrato de tres meses y le han prorrogado un mes más. Y quiere saber cuál es la duración máxima que pueden tener los contratos temporales. Bueno, vamos a ver. Supongo, los contratos temporales son bastantes. Es decir, que vamos a cada... Luego hay dentro del eventual por circunstancias, que no sé si será su caso, hay lo que se llama eventual por circunstancias, pues el tiempo de sustitución de la causa que ha originado la interinidad. Por tanto, es variado. ¿Qué puede hacer ella para enterarse y verlo más? Yo creo que hay todo de contratos. Es decir, lo único que... Digamos que el contrato de formación tiene una parte que se trabaja, es variación en relación con lo que nos dice el artículo 34 del Estatuto. Si las jornadas tienen que estar establecidas en el contrato de trabajo o en el convenio. Ahora bien, puede haber... A cómo le van a cambiar el trabajo tiene que saberlo. Es decir, que uno tiene que saber la jornada que es profesional para hacer algunos cambios. Siempre, cinco días previos, yo tengo que saber la jornada que tengo. Y si no, pues tienes que demandarlo. No saberlo, porque son normas que además nos atañen a todos. Muchísimas gracias, María Ángeles. Nos vemos en un próximo programa. Sí, pero lo que no hay es tiempo. 372 ofertas de empleo. Les prometimos al comienzo del programa y... 372 ofertas. Hemos puesto a su disposición para trabajar, por ejemplo, de comercial, de enfermero, de electricista. www.rtv.es barra aquí hay trabajo. Y a estas horas, ¿qué dicen nuestros teleoperadores, Antolín? Bueno, pues es estupendo saberlo. Y ojalá también nos pase lo mismo con las de mañana. Que tengan muchísima demanda, porque mañana, como siempre... Mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Y ya saben que estamos a su disposición en Twitter, en Facebook y en nuestra página. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.